Esta es la segunda lectura ¡Vincadores! ¡Vincadores! ¡Limpiado! A ver, diablitas, muevanlazo, venganse por acá Aquí está el hombro, pero esto las debía agarren, así que Lectura de Santa Geometría a los amantes de Lola ¡Hermanos! Se encontraba un creyente sentado en vectores Pensando en el infinito En los ejes que rotaban y giraban sin rango El creyente logró traspasar las barreras del círculo Y elevándose a la enésima potencia Alcanzó un pensamiento bajo y se acercó a ella El cual se iluminó con una integral grande y llamativa En este momento él y ella Sintieron el flujo de los números complejos personales Desde entonces, no hay espacios infinitos en sus mentes y ejes que no se tengan Esta, esta es, pecadores La palabra de Levan ¡Se agradan con Levan! ¡Por favor, un aplauso al chiquito! Padre, padre Dime hijo mío Hijo mío, no seas pondeo, hijo mío, ¿qué quieres? Padre, estaré aquí para confesarme y decirle a todos mis compañeros presentes y largo, algo y a veces traumante camino por el día pasado. Primero, me encontré con Harvey Nectariales. ¡Uy, Harvey! ¡Harvey! ¡Esas faldas que sirve a generación! ¡Esas faldas que sirve a generación! ¡Esas faldas que sirve a generación! ¡También en el examen no es un horror! ¡Es duro que he estudiado y no logra falta! ¡Me voy a dar mi falta! ¡Igual y me voy a tomar! ¡Madre! ¡Oh, madre! ¡Me da miedo! Pero es que no todo fue tan malo. ¿Alguna vez me encontré a Víctor Ulloa? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!